Cuentas docenas, sentado con la última obscena Lengua grosera, levanta polleras ¿Con quién te acolleras? ¿Qué esperas? Hace fin de mes, poseros con ceros en la chequera Apreta el botón tarado, ya te has graduado pos pavos Al atropellar ancianos, con el carrito del supermercado Mente terca, compra lo que no le falta Tu merca ya la han marqueteado y está bien Fumar del escamón está mal, pero todos saben que está mal Robarle a los que no tienen, disfruta de mis ósculos en tu lugar más oscuro Atamos tus fieles a rieles, mueran con sus propios trenes En estos días sin Dios, obvia la fe que conviene Acá, donde todos pierden, no te concierne Individualista cuando obtiene lo que quiere Poco importa si el que le sigue se muere Delante o atrás La gente te hace puente porque eres colgante Como un testículo, como unas tetas Cuida tus letras, déjame presentarme Somos carne y hueso el que el peta los respeta Que no te prometan el concepto del progreso Porque hoy tecnócrata es proxeneta Un papel no te das eso, poca plata Y no me hagas pinta si las chelas como las tabas están baratas Disculpa si lo nuestro no se empata Porque te ofendo a papá Un día más En este sistema que en ajena chupa sangre de mis venas El agribismo me condena a las monedas Autocelular y un par de cajas con antena Un día más En este sistema que en ajena chupa sangre de mis venas El agribismo me condena a las monedas Autocelular y un par de cajas con antena Mundo de frígidos y caras de plástico El alma a la ventana, el seso a la vitrina Porque pensar es un deporte que no se practica en Lima Y somos menos pero defendemos sueños con música progresiva Mundo de frígidos y caras de plástico El alma a la ventana, el seso a la vitrina Porque pensar es un deporte que no se practica en Lima Y somos menos pero defendemos sueños con música progresiva Claritas un deporte que no se utiliza Gracias.